hola a todos amigos les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar e instalar caos duty móvil les traigo la última versión 1.0.9 totalmente full y en español versión 2019 y bueno vamos a empezar con este tutorial como siempre abajo de la descripción del vídeo te dejaré los links de la descarga por los servidores que son media file y por el servidor de mega ustedes pueden descargar el servidor que ustedes quieran pero bueno antes de descargar es muy importante que debes descargar el apk que se llama caos duty móvil 1.0.9 que es este el apk del juego y el segundo que se llama obv 2019 si no descargas estos dos complementos no te va a funcionar el complemento que se dice obv 2019 pesa 1.22 chigas y el apk de caos duty pesa como unos 78.2 megabits o megabytes o como quieran decir ustedes pueden escoger el servidor que ustedes quieran si es por media file o por mega yo en este caso yo voy a descargar por el servidor de media file para mí ese es el mejor servidor pero como ustedes vean si ustedes notan que mi voz cambia un poquito o algo es porque estoy un poco enfermo y tengo un poquito de gripa bueno tengo un gripa muy exagerada diría en este caso pero espero no arruinar el tutorial pero bueno pueden utilizar el navegador que ustedes quieran en este caso yo voy a utilizar el godecron si te aparece este mensaje vamos a darle clic donde dice bloquear vamos a cerrar esta pestaña de publicidad cerramos la publicidad vamos a darle aquí en donde dice cancelar y aquí vamos a darle hasta abajo y donde dice recaptcha donde dice no soy un robot vamos a darle un clic donde está ese cuadrecito color blanco vamos a darle un clic y nos va a aparecer una anuncia pulsa nomás nos cerramos otra vez donde está ese cuadrecito color blanco y en este caso vamos a darle otra anuncia pulsa nomás nos cerramos vamos a darle clic donde dice cancelar y bueno nos va a aparecer algunas ciertas imágenes nos pueden aparecer semáforos nos pueden aparecer calles nos pueden aparecer puentes nos pueden aparecer automóviles nada más seleccionamos todas las imágenes y vamos a darle clic donde dice siguiente otra vez seleccionamos todas las imágenes y le vamos a dar clic donde dice verificar ahora es a revés seleccionamos todas las imágenes y vamos a darle clic en verificar hay a veces que también se verifica la captcha por sí solo debe aparecer una palomita en verde si lo hicieron correctamente y si no lo van a intentar por segunda vez ahora vamos a darle clic donde dice clic check continúe donde está en la azul marino aquí donde dice donde está arriba donde dice clic check donde dice clic check continúe no se vayan a confundir vamos a dar un clic que nos va a aparecer una anuncia pulsa nomás nos cerramos lo vamos a cerrar esto también vamos a darle otra vez clic donde dice clic check continúe y aquí vamos a esperar un conteo de 10 segundos en este caso vamos a esperar tantito espero que no arruine el tutorial es que con esta gripa que tengo tan fuerte estoy un poquito enfermo o bueno demasiado enfermo diría y bueno vamos a darle clic donde dice gelin y nos va a aparecer un anuncio pulsa nomás lo cerramos y bueno y nos va a llevar el servidor que hemos escogido si escogimos el servidor de mega vamos a darle clic donde dice descargar o download hay a veces que también te va a pedir como por ejemplo cuando son archivos demasiado grandes como por ejemplo más de un giga te va a pedir que necesitas usar la aplicación de mega para que puedas descargar ese archivo grande en este caso de la aplicación de mega ahora en media file es un poco diferente es le das clic en descargar o dola donde están los verdecito puedes descargar la pk o también el archivo grande que pesa 1.22 gigas sin necesidad de usar aplicación por eso lo utilizo dos servidores para que ustedes pueden descargar el que ustedes quieran vamos a darle clic en este caso ahora tiene una interfaz diferente que bueno ya no tiene la interfaz de toda la vida pero bueno vamos a darle clic donde está el verdecito y nos va a aparecer un anuncio de publicidad en este caso nos va a aparecer este mensajito donde queremos guardarlo vamos a darle clic donde dice descargar o guardar o aceptar yo le voy a dar clic en cancelar obviamente porque ya lo tengo pero bueno vamos a cerrar estos bueno ya podemos cerrar el navegador ya no lo necesitamos acuérdense amigos descargar el apk del caos duty y el obb porque si no no les va a funcionar ahora si me preguntan dónde se guarda el apk y el obb se guarda donde está en download o donde están las descargas en este caso donde está en su carpeta donde está en su teléfono yo en este caso yo la tengo en descargas ahora acuérdense a mí amigos que antes de instalar el caos duty si ustedes tienen la versión más la versión anterior de caos duty solo buscan en su buscador y busquen caos duty para que eliminen la versión anterior para que no tengan ningún tipo de problema si tienen la versión anterior de caos duty por ejemplo la 1.0.8 o cualquier versión que tengan antes de instalar esta versión para que no vayan a tener ningún tipo de error bueno vamos a instalar el caos duty móvil que dice pero hace morir un detalle ese como la gripa me está como confundiendo un poquito porque como les digo ando malo bueno antes de hacer esto necesitamos activar una opción especial que tiene nuestro teléfono que se llama fuentes desconocidas para poder activar esa opción porque no lo vamos a poder instalar todo lo que descarguemos todo fuera de la place o como juegos o aplicaciones no nos va a permitir instalar aplicaciones por como son aplicaciones terceros no nos va a permitir para poder activar esa opción especial que se llama fuentes desconocidas vamos a entrar donde está menudo inicio donde está nuestro teléfono y vamos a darle clic donde dice configuración o configuraciones nos está en una forma de una llavecita y nos va a aparecer toda la información de nuestro teléfono y vamos a darle hasta abajo y donde dice hay una opción donde dice seguridad vamos a darle clic y hay una opción que se llama fuentes desconocidas hay una opción que estamos activando o si no les explico para aquellos que tengan el poco phone f1 y que tengan el sistema operativo windows perdón windows en este caso android 10.0 vamos a darle clic donde dice contraseñas y seguridad y donde dice privacidad y ahora donde dice acceso especial de ads ahora donde dice instalar aplicaciones desconocidas y ahora donde dice el administrador donde está una carpetita color naranja vamos a darle un clic y como pueden apreciar donde dice confía en la fuente ven que yo lo tengo activado si yo le doy un clic se desactiva donde está la bolecita donde está un cuadrecito aquí donde dice la confía en la fuente vamos a darle un clic hasta que se ponga en color azul o verde depende la personalización que tengan en nuestro teléfono ahora es al revés donde dice fuentes desconocidas lo van a tener así desactivado vamos a darle clic donde dice fuentes desconocidas hasta que se active la boleta la que tiene un forma de una bolecita color azul o verde depende la personalización una vez que hemos activado fuentes desconocidas ahora sí ya podemos instalar todo lo que queramos aplicaciones o juegos vamos a instalar el caos duty móvil y vamos a darle clic donde dice instalar vamos a esperar tantito que termine la instalación ay disculpen amigos que me estoy equivocando un poquito creo que me estoy equivocando un poco ya no digo esa típica frase como siempre lo digo en los tutoriales como les digo es que esta gripa si es demasiado fuerte que me pegó pero bueno como pueden apreciar ya se instaló voy a darle clic en detalles para que vean ustedes que la versión 1.0.9 ahora si me preguntan este caos duty tiene en modo zombies si lo tiene la versión más reciente porque todas las versiones de caos duty las versiones más recientes y los va a tener ya en los zombies porque ya le he probado nada más que otra estoy en modo entrenamiento porque sólo quiero hacer tutorial para aquellos que no puedan instalar esta apk de caos duty en la play store o que tienen restricciones o que no es compatible o por cualquier cosa en este caso ahora si me preguntan este caos duty tiene algún tipo de amenaza como virus troyanos spyware malware no todos los archivos que yo suba por en mi página web están escaneados por vdefender casperky y malware anti malware en pocas palabras son archivos que son totalmente seguros libre de virus ahora no le vamos a dar clic donde dice abrir porque si le damos clic en abrir nos va a marcar un error todavía no lo vamos a abrir vamos a cerrarlo una vez que ya está totalmente instalada y te da la opción donde dice abrir vamos a cerrarlo ahora vamos a instalar obviamente en donde dice el obb ahora es importante que tengas el archivo rar que se llama bueno winrar en este caso yo lo tengo aquí en la que se es de los libros que dice rar si no tienes el winrar o errar o como le quieras decir donde están los libros abajo de la descripción del vídeo te dejaré un link de una de un tutorial que ya tengo de cómo descargar el rar que no es la versión más reciente pero para nomás para que puedas tener este rar para que puedas tener este por ejemplo el juego y lo puedas descomprimir sin ningún problema bueno vamos a abrir la aplicación la que dice rar y vamos a dirigirnos donde tengamos guardado obviamente el obb obviamente está en descargas donde dice en download aquí como pueden apreciar que tenemos el cloud doting móvil para android obb 2019 vamos a darle clic donde está en el medio donde están los donde están los libros vamos a dar un clic y aquí tenemos la carpeta que se llama cov activision vamos a seleccionar donde está este cuadrecito negro allá adentro miren si le doy clic compone a pegar se pone en una flechita si le doy clic no se pone la flechita vamos a darle clic ahí hasta que se ponga una flechita correctamente ahora vamos a darle donde está en el medio donde está la papel de reciclaje al lado izquierdo hay un librito que está apuntando la flechita hacia arriba es decir no le vayan a dar donde está que tiene forma de un más no donde está en medio donde está la papel de reciclaje al lado izquierdo hay tres tipos de libros con una flechita ahí adentro apuntando hacia arriba vamos a darle clic ahí y ahí nos va a aparecer estas opciones y nos va a decir donde queremos descomprimirlo vamos a darle clic donde dice examinar vamos a darle donde dice dispositivo almacenamiento donde está la primera carpeta obviamente donde está su dispositivo espero que no tengan otra memoria secundaria porque si no puede ser al revés bueno vamos a darle clic aquí ahora vamos a darle clic donde dice hasta arriba donde dice android y después donde dice o bebé si esta carpeta de o bebé no lo tienes como se dice esta carpeta ya creada te recomiendo que creas la carpeta la que dice así exactamente como yo lo tengo o bebé en minúscula para que puedas instalar todo lo que está pero adentro la carpeta que dice android para que no se vayan a confundir pero todo el mundo tiene porque si instalas el facebook el messenger lo que sea luego se te crea esta carpeta todo el mundo debe tener esta carpeta pues en caso no la tuvieras adentro donde está en android vas a crear la carpeta que dice o bebé espero que me haya explicado bueno vamos a seleccionar la carpeta o bebé y vamos a darle clic donde dice aquí donde dice aceptar para pegar aquí obviamente vamos a darle clic otra vez aceptar y como pueden apreciar ya se está descomprimiendo vamos a esperar tantito que termina la descomprimición del archivo acuérdense amigos eso depende de la velocidad de su teléfono como es un archivo que está totalmente pesado que pesa bueno cuando yo lo subí pesaba 1.22 pero aquí pesa como 1.30 gigabytes creo que es muy pesado pero bueno ahora si me preguntan voy a estar actualizando el apk el caos duty puede ser que sí o puede ser que no eso depende porque el mes de diciembre voy a estar muy ocupado sinceramente no sé si pueda actualizarlo pero no se preocupen si se los voy a estar actualizando a la última versión de caos duty también los juegos por ejemplo de minecraft terraria y otros tipos de juegos una vez que se haya descomprimido estamos aquí donde dice donde tiene android donde dice o bebé ya debe estar la carpeta que dice con punto activision caos duty si lo hicimos correctamente ahora sí ya podemos cerrar el que dice errar ahora sí ya lo podemos cerrar y aquí donde dice administrador ya lo podemos cerrar y ahora sí ya podemos iniciar el juego para que vean ustedes que funciona correctamente voy a iniciar el juego de caos duty para que vean ustedes bueno nos va a pedir un permiso vamos a darle clic donde dice aceptar permitir permitir y como pueden apreciar ya se estaría cargando el juego en este caso vamos a esperar tantito que termine de cargar en este caso muerta voy a ver si puedo quitar la musiquita porque ya saben que youtube se pone demasiado estricta y ahorita por la creo que hay una restricción creo que es la ley copa no me acuerdo una restricción que está poniendo este youtube pero bueno en este caso esperadita que se está cargando la primera vez que lo hagan existe les va a tardar como unos dos o cinco minutos eso depende la velocidad de su internet pero bueno vamos a esperar tantito que termine de cargar vamos a darle disculpen amigos pero que me estén escuchando vamos a darle con dice confirmar y aquí vamos a darle clic donde dice aceptar disculpen es que está la musiquita ahora vamos a iniciar esperen tantito espero que me estén escuchando vamos a darle clic donde dice facebook o invitado para poder iniciar sesión con una cuenta o crear una cuenta como yo en este caso le voy a dar clic en facebook y voy a iniciar sesión con mi cuenta de facebook en este caso si no ustedes pueden crear una cuenta que de google como ustedes vean en este caso está iniciando sesión disculpen amigos que no sé cómo quitar el volumen del juego pero bueno aquí cuando vayan a crear por primera vez en su cuenta de caos de útil les va a parecer un tutorial pero si ustedes ya son veteranos pues obviamente ya no necesito que hagan el tutorial nada más para poder iniciar sesión ustedes pueden crear una cuenta desde cero con la cuenta de google o facebook espero que me hayan escuchado porque de verdad tiene una musiquita tan fuerte voy a darle continuar y aquí nos va a aparecer un pequeño tutorial que en este caso es tutorial no lo he pasado pero aquí nos va a aparecer un tutorial para que es que aquellos que son nuevos para poder jugar aquí dice que recogemos esta arma vamos a seleccionarlo y bueno como puede aparecer está funcionando correctamente y ahora si podemos estar jugando nada más necesitamos pasar el tutorial pero bueno lo voy a quitar porque es bueno especialmente por la musiquita me puede detectar el copyright pero bueno eso sería todo si te gustó este tutorial me puedes regalarme un like y te puedes suscribir a mi canal de youtube que es alien freeman 2018 en este canal de youtube vas a encontrar los mejores tutoriales de cómo descargar un juego para pc aplicaciones para android juegos para android programas para pc vas a encontrar tutoriales de cursos básicos para usuarios novatos y para usuarios avanzados hasta vas a encontrar gameplays bueno tengo demasiados tutoriales que siempre debo decir al final esa frase como ya me conocen y bueno si tienes alguna duda puedes dejarme abajo de los comentarios aclaro también si tu teléfono te dice que no es compatible no fuerces bueno no fuerces tu teléfono por jugar ese juego si tu teléfono te dice que no es compatible por algo te lo está diciendo si no es compatible también me lo han dejado algunos comentarios sobre el fortnite cuando hice el tutorial como les digo no fuerces en su teléfono para que sea forzosamente compatible en su teléfono si no pueden dañarlo y bueno eso sería todo si tienen alguna duda cualquier cosa y bueno que tengan una bonita tarde buenos días buenas noches depende de la hora de su país y bueno también se me va a decirles que en este caso los links originales estarán en mi página web en este caso espero que no se vayan a confundir y bueno saludos